Yo soy egresada del curso, empecé a escuchar de NOA en el año 16, empecé a quitarme los anteojos pero con mucho atiento, con mucho problema. Yo desde los 15 años hasta los 33 usé lentes, llegué a tener hasta 8 dioptrías y 7 de miopía y astigmatismo. Me los quité porque embelezaban. En aquellos años, estoy hablando del año 90, todavía los lentes pesaban, las almazones, todo era pesadísimo. Entonces yo tenía ya marcas aquí en la nariz y además ya no veía bien. Entonces apareció la opción de las operaciones y me operé. Y reconozco que durante 10 años vi excelentemente. Regresé al trabajo, bueno, durante todo ese tiempo se hacía más bien trabajo de lectura en papel. Regresé ya a incorporarme a cada una otra vez y coincide con que tengo más de 40 años, hago mucho trabajo en computadora, tengo una situación emocional tensa, digamos, y empiezo a tener problemas otra vez de vista. Y empezó con la clásica presbicia de que empiezo con el lente aquí y, bueno, reporreo los lentes y volví y regresé a tener una graduación relativamente alta. Ahora no de miopía, sino de hipermetropía, astigmatismo y presbicia. O sea, se nos juntaron nuevamente las tres. Y volví a tener seis en un ojo y siete en el otro. Entonces, bueno, dejé la lente y empecé a usar lentilla, un lente de contacto, como decimos nosotros. Pero hace más o menos dos años me empecé a dar cuenta que me estorbaban, que no me gustaba, que me incomodaba. Y empecé a oír historias de cómo el lente de contacto desarrollaba el problema del cono, el keratocono, entonces decidí dejarlo. Y regresé a los lentes solamente. Y por vía de otro curso, topé con Ainoa. Un curso que era para leer rápido, cosa que es muy necesaria en este medio académico. Entonces, topé con el curso y empecé a... Me costó igual de trabajo que a ustedes. Me quitaba los lentes y decía, no veo nada, entonces me los voy a poner. Pero finalmente empecé a dejar de hacerlo. Me resistía yo un poco a la idea. Yo había conocido el libro de Bates porque otra amiga de aquí me lo regaló. Pero yo empecé a hacer los ejercicios, pero no me funcionaba realmente. Entonces, ahí quedó el libro. Sí me parecía que era interesante, pero no aportaba un camino realmente para seguir. Entonces, lo dejé ahí, pero me quedó el gusanito. Entonces, cuando topé con Ainoa y decía, es que se puede, y se puede, yo decía, sí, pero yo tengo mucho y tengo toda la vida. En fin, ¿no? Las experiencias que ella cuenta de sí misma siempre son de que es una ceguera inmediata. O sea, veía perfectamente y de la noche a la mañana ya no ve. Y yo decía, no, es que yo me quedé toda cieguita, digamos, poco a poco. Entonces, quizá no es factible. En fin, me resistí un poco. Pero bueno, estamos en esto de las confesiones. Estoy por cumplir 60 años. Entonces, llegué a un momento en la vida en que dije yo, es que, ¿qué quiere decir tener 60 años? Entonces, es otra etapa de la vida. Entonces, como que eso me dio un ánimo distinto, me mandó a Ainoa nuevamente, y yo le agradezco esa insistencia porque, esta otra oportunidad, y yo dije, va, me lanzo. Entonces, tomé el curso y ha sido una transformación no solamente de la vista. Yo les, o sea, no veo perfectamente bien. No les voy a inventar que leo, o sea, ustedes ven el trabajo con el que leí estas hojas, ¿no? Pero las leí sin lentes. Y yo era absolutamente incapaz de leer nada sin lentes. Manejo sin lentes. O sea, todo hago sin lentes. Todo. Eventualmente me pongo las estenopeicas para afinar. Los libros los tengo que leer con estenopeicas y me cuesta trabajo. Tengo que, creo que voy a tener que recurrir al lente para, porque me ha atrasado mucho en mis lecturas, he de reconocer. Pero el hecho es que yo he reconocido, primero, que ver no es ver necesariamente con nitidez. Veo por la periferia, cosa que me estaba asustando, porque siempre le hacen, no empiezan a hacer exámenes, si ya no ven en el lado que se le va a desarrollar el glaucoma, en fin. Entonces, yo he recuperado la felicidad de ver directo, sin un intermediario, digamos. Veo a los lados, veo colores, veo formas, veo espacios. Y veo al punto tal que puedo manejar sin anteojos, leer sin anteojos, ir al cine sin anteojos. Veo películas con subtítulos sin anteojos. Pero me ha cambiado, además, precisamente la forma de verme, como decía una de las testigos. Y yo me asumo hoy como una persona que está en proceso de recuperar la visión de Clara. Cada vez, cada día veo mejor. Hace unas semanas estuve de viaje y no usé los lentes para nada. Estaba yo en un país lejano y no usé los lentes para nada. Entonces, empezar a ver de lejos los templos, a la gente, fue impresionante para mí porque no usaba los lentes. Entonces, el proceso ha sido de reflexión sobre mí. Descubrí, ya les voy a explicar a uno, a todo el método. Pero pasa por percatarme de por qué deje de ver bien, en qué momentos, qué tiene que ver con mi manera de ser y de plantarme en el mundo. Y por qué recuperar para mí la visión. Es un modo de recuperarme a mí misma. De redefinir quién soy en este momento. ¿Qué quiere decir ser una persona de la tercera edad? Casi. ¿Y qué tengo yo que darle al mundo desde donde estoy? Entonces, ha sido una revolución. No voy a decir tampoco que todo proviene del curso de NOA, pero ha sido un gran empuje porque ha sido un espacio para la reflexión sobre quién soy. Y además, un camino muy bien llevado, muy acompañado. AIN NOA es una excelente guiadora. Y hay entonces un proceso de reflexión sobre uno misma, una misma, y un proceso de aprendizaje. Y de reaprender a ver el mundo y a ubicarse en él. Entonces, yo me felicito mucho de haberme lanzado al curso, pero le agradezco infinitamente a NOA que tenga esta persistencia para tratar de convencernos de que podemos intentar ver bien sin lentes, sin operaciones. Y con este proceso de recuperación de una misma, de la persona, de esta libertad de ser quien eres y con eso poder ver bien.